Nos encontramos con la directora encargada del Departamento de Turismo aquí del Ayuntamiento de Sacualco de Torres. ¿Se encuentra todo listo para llevar a cabo el certamen, señorita, Sacualco, institución 2017? Estamos ya trabajando con los últimos detalles para este próximo sábado, ya hacer la final del certamen, señorita, Sacualco 2017. ¿Qué es lo que se tiene preparado para este próximo sábado? Mira, ya tenemos todo, ya está todo organizado, ya nada más estamos dando los toques finales y pues aquí todos sabemos que ese certamen es lo fuerte que tenemos de sacar la reina y sus princesas y pues la señorita Simpatía y la señorita Fotogenia. Y dentro de este marco del certamen, pues también vamos a tener, pues como ya es costumbre, las muchachas se van a presentar en tres fases, que sería el opening. Sería muy interesante que nos acompañara antes de temprano para que vean, vamos a darle una nueva, una nueva, como dijéramos, una nueva modalidad, lo vamos a tener ahora. Van a salir las muchachas, por si alguien quiere que no pueda asistir aquí, pues puede salir a sus casas. Ellas van a salir de la calle de José María Mercado, ya va solo, se van a venir ellas en motocicleta y van a llegar aquí en motocicleta, aquí a la plaza y pues ya llegan directamente a hacer lo que les corresponde ya a su presentación y de ahí nos seguimos con todo lo que va al certamen. Posterior a que ellas hagan su opening, nos va a acompañar también ahí el valés poplórico de Casa de la Cultura de aquí de Sacoalco. Nuevamente las muchachas hacen un cambio de vestuario, ya con tintes de vestuario mexicano. Bueno, ahí se empieza a hacer una serie de preguntas y respuestas, enseguida nos va a acompañar también un conjunto jarocho que viene, es una parte del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Bueno, mucha gente que sabe del ballet folclórico, aparte de que bailan, también acompañan mariachi y conjuntos de toda la república y en este caso nos va a acompañar el conjunto jarocho de la Universidad de Guadalajara. Termina el conjunto, se mete la muchacha, ya se cambian a su traje de gala y pues ya, ahí se va el desenlace de quién serían las ganadoras y también en ese inter pues vamos a tener un reconocimiento merecidísimo a Alfred, le vamos a hacer en esta ocasión un reconocimiento a él por toda su trayectoria que tiene y ese es todo lo que engloba el certamen. Y pues terminando el certamen ya vamos a dar paso a lo que es el baile con banda Patrones de Jalisco. Entonces pues este es el programa del día sábado. ¿Y cómo se encuentran las chicas? Las muchachas están muy entusiasmadas pero también muy nerviosas, muy nerviosas porque pues ya ellas también están enseñando a marchas forzadas todo lo que van a hacer y lo que van a decir para que todo salga lo mejor que estamos planeando y ellas están muy muy contentas como se ha ido desarrollando todo el certamen a lo largo de, desde que fuimos a pedirlas a sus casas hasta el día de hoy. Pues así es, la invitación a la población. Sí, invitadísimos a toda la población, a todo el municipio y a los lugares a donde llega esta señal que yo sé que por internet llega pues a todo el mundo, pero están invitadísimos para que nos acompañen este próximo sábado 2 de septiembre a las 9 de la noche a presenciar aquí el certamen, la final de Senuita Zacualco 2017. Se van a pasar una noche muy agradable, les aseguro. Y posterior a eso el baile popular que vamos a tener aquí con la banda Patrullos de Jalisco. Y quien no pueda venir, pero le queda de paso el trayecto que van a hacer las muchachas, las candidatas en motocicleta, ellas, les recuerdo, van a salir de la calle José María Mercado, esquina con Navasolo. Se van a venir por toda la calle Navasolo, llegando aquí a la plaza en motocicleta. Entonces, para que también salgan a verlas. ¡Gracias!